El tiempo pasado en español. Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 30. Cambio de C a Q-U-E. Que. Irregular verbs in Spanish. Past tense or preterie. Verbs with spelling changes. Many verbs in Spanish are very irregular in the past tense or preterie due to the changes in spelling. These changes happen only in the first person singular, I, yo, in order to retain the regular or normal sound in speech. For example, explicar, yo expliqué. Buscar, yo busqué. Verbos irregulares en español. Tiempo pasado o pretérito. Verbos con cambio de deletreo. Muchos verbos en español son muy regulares en el tiempo pasado o pretérito debido a los cambios en la forma de escribir, deletreo. Esos cambios ocurren solamente en la primera persona del singular, yo, I, para conservar su sonido regular o normal en una oración. Por ejemplo, explicar, yo expliqué. Buscar, yo busqué. Comenzamos con el verbo pecar. Yo pequé. Tú pecaste. Él, ella, usted pecó. Nosotros, nosotras pecamos. Vosotros, vosotras pecasteis. Ellos, ellas, ustedes pecaron. Dios mío, perdóneme porque yo pequé ayer. ¿Qué? Pescar, yo pesqué. Tú pescaste. Él, ella, usted pescó. Nosotros, nosotras pescamos. Vosotros, vosotras pescasteis. Ellos, ellas, ustedes pescaron. Ellos pescaron el fin de semana pasado. Pescar, yo practicado. Practicar. Yo practiqué. Inglaterra. Provocar. Provocar. Yo provoqué. Tú provocaste. Él, ella, usted provocó. Nosotros, nosotras provocamos. Vosotros, vosotros, vosotras provocasteis. Vosotros, vosotras provocasteis. Ellos, ellas, ustedes provocaron. El conductor ebrio provocó. El conductor ebrio provocó un terrible accidente. La noticia se publicó en todos los diarios del país. Publicar. Yo publiqué. Tú publicaste. Él, ella, usted publicó. Nosotros, nosotras publicamos. Vosotros, vosotras publicasteis. Ellos, ellas, ustedes publicaron. La noticia se publicó en todos los diarios del país. Rascar. Yo rasqué. Tú rascaste. Él, ella, usted rascó. Nosotros, nosotras rascamos. Vosotros, vosotras rascasteis. Ellos, ellas, ustedes rascaron. El perro se rascó toda la noche. Revolcar. Yo revolqué. Tú revolcaste. Él, ella, usted revolcó. Nosotros, nosotras revolcamos. Vosotros, vosotras revolcasteis. Ellos, ellas, ustedes revolcaron. El oficial de aduana revolcó mis maletas. Sacar. Sacar. Yo saqué. Tú sacaste. Él, ella, usted sacó. Nosotros, nosotras sacamos. Vosotros, vosotras sacasteis. Ellos, ellas, ustedes sacaron. Ellos sacaron la basura el miércoles pasado. Salpicar. Yo salpiqué. Yo salpiqué. Tú salpicaste. Él, ella, usted salpicó. Nosotros, nosotras salpicamos. Vosotros, vosotras salpicasteis. Ellos, ellas, ustedes salpicaron. Yo salpicaron. Yo salpiqué mi camisa con tinta negra. Secar. Yo sequé. Tú secaste. Él, ella, usted secó. Nosotros, nosotras secamos. Vosotros, vosotras secasteis. Ellos, ellas, ustedes secaron. Ustedes no secaron la ropa en la lavadora. Tocar. Yo toqué. Tú tocaste. Él, ella, usted tocó. Nosotros, nosotras tocamos. Vosotros, vosotras tocasteis. Ellos, ellas, ustedes tocaron. Luis tocó la flauta y Lucía tocó el violín. Verificar. Yo verifiqué. Yo verifiqué. Tú verificaste. Él, ella, usted verificó. Nosotros, nosotras verificamos. Vosotros, vosotras verificasteis. Ellos, ellas, ustedes verificaron. Yo verifiqué el saldo de mi cuenta bancaria. Volcar. Volcar. Yo volqué. Tú volcaste. Él, ella, usted volcó. Nosotros, nosotras volcamos. Vosotros, vosotras volcasteis. Ellos, ellas, ustedes volcaron. Un tornado muy fuerte volcó mi carro. Vosotros, nosotras volcamos. 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 Gracias por ver el video. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 30. Cambio de C a QE. El tiempo pasado en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!